La Luz, la Luz, la Luz, la Luz, la Luz. ¡Vamos! El camino a hacer tiempo todo, a pesar de no de eso es lo que más tibano es todo. La locura de oportunidad es nada, no se da la paz. No se tean tres malos, no se tean tres malos. No se tean tres malos, no se tean tres malos. ¡No te importa la culpa! ¡No te importa! ¡No te importa la culpa!